No hay eco, peripear, voy el mar Seiyaan jabse koi kelele saadi Sucli se jia pa kagar ka uraadi Bha-tari ke wukhar bhoilba No hay eco, pere piyar bhoilba Bha-tari ke wukhar bhoilba No hay eco, pere piyar bhoilba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!